Automovilistas que circulan por la zona de San Alejandro reportaron que algunos vecinos colocaron estos tambos con cemento dentro en la vialidad. Esto porque algunos vecinos buscan evitar que camiones y tráileres circulen por estas calles. Sin embargo, otro sector afirman que son peligrosos porque pueden provocar choques. Están colocados en la 10 Poniente y 27 Norte. Piden a las autoridades de tránsito acudir, revisar el tema y de ser necesario, pues quitarlos.